Pasado el mediodía del viernes 10 de febrero, llegó a milagro el candidato presidencial Lenín Moreno. Una gran caravana escoltaba al presidenciable, cuyo destino era llegar al coliseo Edmundo Valdés Murillo, donde una muchedumbre escuchó el discurso del abanderado de la democracia, como muchos de sus seguidores lo llaman. ¡Educación Moreno! ¡Imposible! 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 Sin educación no hay revolución. Todo el dinero que necesiten la educación, porque así se forman los seres del futuro, con educación. Para los más pobres, para los más pobres, el bono de pobreza va a subir de 50 a 150 dólares. Los hermanos ceballos, siameses milagreños, también lo acompañaron. Yo no sé, los seres humanos estamos con puestos del 70% de agua, y cuando yo me sigo, vamos a ver, y nos ahogamos, hay cosas que no son concebibles. Así como no es concebible que si es que un ave tiene un nido, un conejo tiene una madriguera, un lomo tiene una guarida, un usano tiene una piedra, ¿cómo puede ser posible que un ser humano no tenga una casa? Vamos a meterle todo el dinero para que todos los trabajadores, todos los trabajadores de la casa Construiremos en cuatro años 325.000 casas lindas como las que estoy haciendo yo Sin dinero del Estado, con donaciones internacionales, allá en Manaví, para nuestros hermanos Lindas casas, entre, entre los amontes, entre, justamente gracias a mi hermano Luego de su discurso en el Coliseo Edmundo Valdés Murillo, Lenín Moreno abandonó el lugar para continuar con su periplo por los caminos de la patria Vicente Peso, Telemilagro